En La Habana se está celebrando una reunión entre delegaciones militares de Bielorrusia y de la dictadura castrista cubana. ¿Ustedes saben para qué es esa reunión? Bueno, para la dictadura tratar de comprar en Bielorrusia misiles, cohetes de mediano alcance, de unos 400 kilómetros de alcance. En un momento en que la nación cubana, el pueblo cubano no tiene electricidad, no tiene agua, no tiene medicina, no tiene comida, estamos viendo los desastres en los hospitales, no hay transporte, las viviendas se están derrumbando. Gastarse millones de dólares en armamentos, ¿sabe por qué lo hace la dictadura? Para amenazar a los Estados Unidos, porque no tiene ningún adversario, no tiene ningún enemigo en la región del Caribe. Es a los Estados Unidos a quien quiera amenazar. Y después lo jueguen ustedes en la televisión y en los organismos internacionales pidiendo que los saquen de la lista de países terroristas cuando están buscando armamento para aterrorizar a otro país. Por eso hay que salir de la dictadura. No está en los mejores intereses del pueblo cubano esta dictadura comunista. Así que, compatriota, paro nacional para salir de la dictadura y terminar con toda esta corrupción y todo este mal uso de los fondos de la nación cubana.